necesitamos nuevamente otro video acá vamos a estudiar el grado y vamos a mostrarles como se encuentra en la parte de acá vean esta gran esta calle es primera vez que se la mostramos y nos lleva a salir a la alcaldía al centro del municipio la calle es bien inclinada adelante está el mercado municipal la alcaldía como vamos a subir y descanse y descanse y descanse y descanse Gracias por ver el video. Vamos a ver si pronto, hoy nos lo traje, aparte que estamos, que por en vez de llueve, ya hay que traerlo con mas cuidado, también aquí es otra entrada, otra comunidad, esta es la entrada al mercado, aquí hicimos también un video dentro de este mercado, ¡Viva! ¡Viva! Más información www.mesmerism.com 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 miren que bonito se mire este lugar esto es lo más nuevo el parque que hay acá una excelente vista de Soyapango del cerro de San Jacinto y también parte del toda esa parte de las montañas pertenece también a Ciudad Delgado alguna parte también pertenece a Popa pero vean que bonito ha quedado este parquecito ya que Ciudad Delgado también no tenía parque y hicieron este pequeño parque acá como pueden ver la ruta que viene acá es la ruta 4 que llega hasta la terminal de occidente llega a la ruta 4 vean que bonita la jardineras que han puesto acá vamos a continuar nuestro recorrido ya casi finalizándolo porque andamos poca carga con la cámara si te gusta este video pues regálame ese me gusta compartir los videos en tus redes sociales si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas desde ya muchísimas gracias por tu apoyo bueno las fringas ya se van a ir vamos a verlo aquí en la ciclovía ya que hay una pequeña ciclovía un ejercicio y si la respeta por lo general las automovilistas no respetan las ciclovías vamos a seguir nuestro recorrido más adelante por esta parte de acá de las calles de Ciudad Delgado lo apautamos y seguimos bueno espero que les guste este video vean que bonitos los H100 y nuevamente por Ciudad Delgado como les digo a este ciclovía que teníamos ratas que no veníamos acá aquí vamos a ver si está pero aquí nunca pasa despejada la ciclovía si se supone que esta es una ciclovía pero siempre hay motos parqueadas vehículos parqueados siempre nos toca irnos en la calle y por eso son estos fonos pero nadie respeta la ciclovía como pueden ver ya de nada sirve en la ciclovía ya está estacionando el supercarro acá allá están otros estacionados seguimos nuestro recorrido por la calle normal y hasta aquí te llega también la ciclovía vean casas antiguas de madera y al parecer va a seguir lloviendo está todo cerrado ya era tiempo que colocaran aquí unos semóforos ya era tiempo que colocaran aquí unos semóforos en la ciudad de la ciudad este video te va a interesar ver como se encuentra por lo menos la calle principal que es donde recorremos para entrar a las diferentes colonias tenemos que buscar a alguien que veramente conozca las calles para no irnos a perder también conozca las calles y conozca las calles y conozca las calles y conozca las calles siempre con cuidado siempre con cuidado Allá al fondo se van a apreciar el cerro de San Jacinto. Vamos a ver si nos llega la carga por lo menos hasta la calle, hasta las 5 de noviembre. Gracias a preparar este video, suscríbete al canal si el video te gustó, no olvides darle me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Somos Conociendo el Contador 503. Ahora mostrándote cómo se encuentra Ciudad Delgado. Como es Estolético, que esperará hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias por ver el video. Llegamos a las 5 de noviembre.